Bueno, muy buenas tardes. En cumplimiento del deber constitucional que tiene la Fuerza Pública y en cumplimiento de las instrucciones que el señor Presidente nos ha señalado, el día de ayer se realizó una operación militar y policial en el área del Catatumbo, en un esfuerzo conjunto y coordinado de las fuerzas militares y de la policía, en un extraordinario trabajo de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional y con el apoyo de las demás fuerzas militares, se obtuvo un resultado muy importante. Se atacó el campamento principal de la columna móvil Ruiz Barí, frente 33 de las FARC. Esa estructura es la estructura que ha venido realizando buena parte de los atentados terroristas en esa zona del país. Esa estructura, entre otras cosas, hace unos días asesinó a un teniente de la policía y a un patrullero en el municipio de Sardinata, norte de Santander, entre otros múltiples actos de terrorismo y actos criminales en los últimos tiempos. En ese sentido, es importante decir que, como consecuencia de la operación, el área geográfica del campamento en donde esta operación se realizó, se generó una especie de derrumbe que impidió poder tener claridad exacta sobre lo que había ocurrido consecuencia de esa operación. En horas de la mañana de hoy, se pudo aclarar en detalle las consecuencias de la operación. Los resultados son los siguientes. Fueron abatidos tres guerrilleros, ahí se encuentran ya los cadáveres. Fueron incautadas 15 armas, explosivos, granadas, sistemas de comunicación. Se estima que allí pueden haber fallecido al menos 15 terroristas. Esto, fundamentalmente por la explicación que di antes, no se han podido hallar los otros cadáveres, pero sí se ha hallado su material, su armamento, y se pudieron, se lograron desenterrar tres de esos cadáveres. Dentro de ellos se encuentra, alias Danilo García. Alias Danilo García es conocido y reconocido como la mano derecha de alias Timochenko. Este individuo militó en las FARC por más de 37 años. Llenó de terror la zona del Catatumbo por décadas. Y lo mismo ocurrió en otras zonas del país. Este individuo se dedicaba, hoy por hoy, no sólo a realizar actos de terrorismo, sino al mismo tiempo a tratar de brindar apoyo logístico y seguridad a alias Timochenko. Y al mismo tiempo a manejar, a controlar el negocio del narcotráfico de las FARC en esa zona del país, a través de relaciones y de coordinaciones con el criminal alias Megateo. Este individuo, entonces, ha sido neutralizado. Fueron encontrados otros dos terroristas neutralizados, entre ellos su compañera, alias Betty. Y, como he dicho, se estima que es posible, por el armamento, por el material incautado y por la información de inteligencia, que allí hayan quedado abatidos alrededor de 15 terroristas. Con eso, entonces, felicito nuevamente el trabajo de nuestras fuerzas militares, de nuestra Policía Nacional, que de manera permanente cumplen con el deber constitucional de defender la Constitución, de defender los intereses de todos los colombianos. Con ello, entonces, voy a invitar al General León y al General Pinilla, para que comenten algunos detalles de esta importante operación. Ha sido, entonces, abatido alias Danilo García, terrorista mano derecha de alias Timochenko, en el área del Catatumbo. Señor León. Permiso, señor Ministro, indicar que, en el cumplimiento de los lineamientos del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Defensa, en continuar con las operaciones dirigidas a afectar todos los grupos al margen de la ley, en una operación, como lo explicó el señor Ministro de Defensa Nacional, coordinada con las Fuerzas Militares, un producto de una investigación de más de 24 meses, se asesta del golpe más contundente en la historia del Frente 33 de la FARC, la columna móvil Ruiz Barí, alias Danilo García, aproximadamente 54 años de edad, con una trayectoria terrorista de más de 37 años en esta organización narcoterrorista, era la principal fuente de financiación del bloque Magdalena Medio. había incursionado en los años 2011 y 2012 en una nueva fuente de financiación de los grupos narcoterroristas, como lo constituye la minería ilegal, obteniendo recursos superiores a los 2.000 millones de pesos que iban a las arcas de este bloque Magdalena Medio. Hacía parte del Estado Mayor del bloque Magdalena Medio y era el hombre de confianza y muy cercano a alias Timochenko. Muchas gracias, mi general. Entonces, el general Pinilla pasa a comentar algunos detalles, recordarles que hoy, hace un año, asumimos esta responsabilidad en el Ministerio de Defensa y que en el caso de las FARC han sido abatidos no sólo su máximo cabecilla, sino con alias Danilo García hoy, cabecilla de esta columna móvil Ruiz Barí, Frente 33, 19 cabecillas de frente o de columna móvil de ese grupo terrorista, 6 cabecillas de frente del ELN y todos los cabecillas de las bandas criminales que en diciembre eran cabecilla, a la fecha han sido abatidos o capturados dentro o fuera del país. General Pinilla. Buenas tardes a todos, simplemente quiero agregar algo más al prontuario delictivo de este terrorista, como ya lo dijeron anteriormente, más de 37 años delinquiendo en las FARC, viniendo de los Llanos Orientales, Frente 16, a donde perteneció durante muchos años y posteriormente enviado a esta parte del país para continuar. Continuar. El 70% de los actos terroristas ejecutados en los últimos meses o en los últimos años fue ejecutada por esta organización, comandada cuyo cabecilla era Danilo García. Actos de terrorismo contra la población civil, contra la infraestructura petrolera, envías, torres de energía y todo lo que ha venido sucediendo en el Catatumbo y en este sector del país, el 70% de esos actos terroristas provenían de esta organización. La población de Tibú, Cúcuta y Ocaña, cerca a la población de Acarí, un campamento ubicado en medio de la selva, con una inteligencia muy, muy puntual y muy bien trabajada durante largo tiempo por la Policía Nacional, se hace un planeamiento de una operación muy rápida, en unas tres horas, y se ejecuta con aviones de la Fuerza Aérea, con la precisión necesaria en el sitio indicado. Los resultados dados por el señor Ministro, utilizando aviones de la Fuerza Aérea, helicópteros de la Fuerza Aérea y algunos helicópteros de la Policía para esta operación.